El impulso para conseguir una cultura de innovación, la mejora y aprendizaje continuos se encuentran entre las actividades más importantes del modelo ISAMPE. Son el engranaje que facilita el movimiento de los demás procesos. La cultura de una organización influye en la innovación y se considera como el elemento conductor más importante. Una empresa puede tener procesos de innovación bien estructurados, pero si su gente no vibra ni siente pasión por innovar, no servirán de mucho. Crear una cultura de innovación es crítico para tener éxito en la innovación. Sin embargo, no es tarea fácil, ya que pueden existir comportamientos y resistencia al cambio que atentan contra la innovación. La creación de esa cultura es una tarea de varios años. ¿Pero cuáles son los siete elementos que caracterizan a una empresa innovadora? En primer lugar, la piedra angular de cualquier cultura de innovación es el liderazgo, existente para apoyar y comprometerse con la innovación. En segundo lugar, la innovación significa cambio. Por lo tanto, en la empresa se debe permitir cuestionar la forma como se deben hacer las cosas. En tercer lugar, se debe crear el clima y dar tiempo, espacio y recursos para innovar. En cuarto lugar, se debe atraer, retener, desarrollar, motivar y reconocer el talento innovador de las personas. En quinto lugar, por definición, la innovación implica riesgo y es indispensable el ambiente que permita aprender mediante experimentación y también fracaso. En sexto lugar, la fuente esencial de nuevas ideas es la diversidad de las personas que participan en el proceso creativo, por lo que la diversidad de pensamiento es fundamental. Crear equipos multifuncionales y multidisciplinarios, promover conexiones entre personas de dentro y fuera, compartir ideas y construir sobre ideas de otros. Todo ello favorece la diversidad de pensamiento. Por último, la innovación es un esfuerzo transversal de toda la empresa, necesita la colaboración de todos. La cultura de innovación se apoya en los valores de Tecnalia y se articula en las siguientes actitudes. Audacia, determinación y proactividad. Creatividad e innovación. Libertad responsable. Vocación de servicios y empatía con el cliente y coherencia entre nuestras palabras y actos.